Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valledupar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del Municipio de Valledupar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente, Jorge Luis Rivero Larios. Pues bien, el pasado 26 de febrero fueron radicados los pliegos de peticiones de los estatales de FECODE y de Aducesar. En total, se radicaron más de 500 pliegos en todo el país, todo esto en el marco legal del Decreto 160 del 2014, que regula el procedimiento para la negociación exclusivamente de las condiciones de empleo entre las entidades territoriales y autoridades competentes y las organizaciones sindicales de empleados públicos. El pliego de FECODE se compone de cinco ejes temáticos, cada uno con sus respectivos puntos a tratar. Primero, implementación de los acuerdos en el marco de la presente negociación. Este punto recoge los acuerdos que aún están pendientes por cumplir del año 2019, como son la reforma estructural al sistema de participaciones, el estatuto de la profesión docente, los cursos de los 8.000 de la SDF Tercera Corte, convocatoria de ascenso y de ubicación salarial para los maestros del 1278, pero también lo que tiene que ver con las convalidaciones y también el servicio de la prestación de salud. Un segundo punto es la dignificación de la profesión docente. Este eje aborda la nivelación salarial de los porcentajes de los años 2023 a 2025, pero también la concurrencia del pago de deudas por parte de la Nación, pero también la situación laboral de los compañeros provisionales, el incremento de la bonificación pedagógica. Un tercer punto es el bienestar de los educadores. Este punto comprende lo que tiene que ver con cesantías para reglamentar el artículo 14 para la adquisición de vivienda para el magisterio. Un cuarto punto es salud y prestaciones sociales y el FOMA. Este está orientado a que la enfermedad COVID-19 sea catalogada como enfermedad profesional, pero también lo que tiene que ver con el nuevo pliego de condiciones para la prestación de salud, pero también seguridad y sistema y salud en el trabajo. Y un quinto punto es la escuela de la presencialidad. Este capítulo establece la escuela segura para salvaguardar la vida, recursos, actividades no presenciales como auxilio de conectividad, respeto, decisiones del gobierno escolar, condiciones dignas de salud, comorbilidades, pruebas de detención, democratización del proceso de vacunación, prioridad, educadores y estudiantes. Esos son los cinco ejes del pliego de peticiones de FECODE. De igual manera, ADU CESAR radicó los pliegos de peticiones a los gobiernos tanto municipal y departamental del CESAR. Estos pliegos contienen el acumulado de las peticiones para los maestros del CESAR y de Valledupar en busca de mejores condiciones laborales y prestacionales. Estaremos atentos a que los entes territoriales garanticen los procesos democráticos eficaces y de beneficio para el magisterio en la discusión de estos pliegos de peticiones. Entre los puntos importantes del petitorio está lo concerniente a que los entes territoriales como nominadores obliguen, exijan a los prestadores de salud que les preste un servicio digno al magisterio y su familia, pero también la inversión en infraestructura, conectividad y en equipos tecnológicos y legalización de los predios a las instituciones educativas tanto del departamento como del municipio de Valledupar. Pero también el restablecimiento del pago de la prima antigüedad para un sector del magisterio de Valledupar en cumplimiento al fallo proferido por el Tribunal Administrativo del CESAR donde se ratifica el derecho adquirido. Y un tema importante es la aprobación de un auxilio de conectividad como modificación por el trabajo en la virtualidad realizado en el 2020 y 2021 para los educadores del CESAR y de Valledupar, pero también otros temas de vital importancia. Estaremos atentos a estos procesos de negociación tanto de FECODE como de ADUCESAR y estaremos atentos al llamado de nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE y la Central Unitaria de Trabajadores, CUP. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. ADUCESAR, vela por la defensa de los docentes. Seguimos con ADUCESAR Somos Todos. La situación laboral es analizada por un ejecutivo de la CUT. Buenos días a todas las trabajadoras y trabajadores desde el departamento del CESAR. Pues esta semana indudablemente han ocurrido hechos que tienen que ver inicialmente con el problema de la vacuna. Hicieron todo un show por parte del gobierno nacional con unas cuantas vacunas que llegaron al país y que realmente a pesar de esa cantidad le ha quedado grande al gobierno nacional por cuanto ha habido una serie de irregularidades a nivel nacional. Esto demuestra la catadura del gobierno que tenemos e indudablemente se requiere que en el país haya conciencia y que despertemos de esta situación y de todas estas marañas que vienen utilizando para engañar al pueblo colombiano. Desde otro punto de vista también hubo un escándalo y por supuesto a pesar de que hoy sabemos por qué no querían que se estableciera la JET porque iba a destapar toda una cantidad de situaciones de asesinatos, desapariciones en el país y por supuesto el caso de los falsos positivos en donde decían que eran dos mil y tantos y aparecieron más de seis mil falsos positivos en el país y eso que la JET todavía no ha terminado las investigaciones. Se requiere entonces que el pueblo colombiano despierte y que se dé cuenta la serie de irregularidades y de anomalías que se vienen presentando a nivel del país. De igual manera, esta semana se presentó el pliego de peticiones al gobierno nacional por parte de los trabajadores del Estado en donde se hacen una serie de peticiones comenzando por el incumplimiento de los acuerdos del 2019. Se requiere entonces que en cada uno de los sectores estatales en donde se ha venido reclamando una serie de reivindicaciones esta vez plasmada en este pliego de peticiones los trabajadores y trabajadoras del país incluyendo por supuesto a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE se requiere entonces que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte y hagamos sentirnos a nivel nacional para que este pliego indudablemente se lleve a cabo y que el gobierno nacional ceda ante las pretensiones de los trabajadores y trabajadoras del país. Entonces, esta serie de situaciones se han venido presentando en esta semana y por otro lado también se han venido reuniendo los sectores tanto la bancada alternativa como el caso de los trabajadores agrupados en las centrales obreras al igual que en el Comité Nacional de Paro para reactivar la serie de movilizaciones que requiere el país y por supuesto organizarnos de tal manera que permita una alternativa que nos lleve al año 22 en la unidad. Por eso nosotros desde los sectores que nos hemos llamado alternativos venimos planteando a los sectores políticos, sindicales, sociales la necesidad que haya la unidad en donde hoy se vienen agrupando prácticamente en dos sectores, lo que llaman el centro y lo que se llama el pacto histórico y en donde nosotros evidentemente le juzgamos a ese pacto histórico porque creemos que la izquierda democrática debe tener una oportunidad si hay la unidad en el año 22 para que definitivamente en Colombia haya un gobierno alternativo. Aducesar, vela por la defensa de los docentes En Aducesar somos todos, tenemos nuestro invitado especial Buenos días, desde el municipio de Distracción Guajira les saluda a su delegada María Yamila Brito de Armas nuevamente estoy con ustedes para compartir siempre algunos criterios relacionados con el quehacer docente y el quehacer sindical Decirles compañeros y compañeras que en este inicio del año electivo 2021 pues nos hemos mantenido y seguimos en la brega de hacer esa educación virtual de la mejor manera posible buscando la excelencia educativa aún con los mínimos que trabajamos con los mínimos que tenemos en cuestiones de herramientas pedagógicas porque nos ha tocado prácticamente solos avanzar Decirles también compañeros que sigue el gobierno diciendo que volvemos a la alternancia pero sí, volveremos a la alternancia ya no vamos a pedir que nada más sean los procesos de bioseguridad que se implementen en el colegio hoy la alternancia debe estar supeditada debe estar apoyada en la vacunación masiva de docentes y familias vulnerables de todos los municipios de Colombia las familias vulnerables de esos alumnos que no tienen de pronto cómo resolver porque sus padres son desempleados y muchas situaciones más difíciles que viven hoy pedimos vacunación masiva para poder volver a las instituciones educativas porque no queremos ser carnes de cañón ante esta pandemia que no se ha ido esta pandemia que sigue porque el COVID-19 sigue siendo una enfermedad que sigue atacando a las comunidades del mundo y de Colombia en particular Decirles también compañeros y compañeras que aquí estamos dándole un apoyo desde aducesar a los compañeros provisionales que fueron desvinculados ante la posesión de los maestros que concursaron para zonas de conflicto suponíamos que el gobierno iba a crear nuevas plazas porque era un proyecto que surgió de la negociación ante el conflicto armado con ASFARC un proyecto que debió implementarse bajo los compromisos o el pacto de paz y que debía tener sus plazas propias no coger y masacrar a los profesores que ya estaban como provisionales sacarlos y dejarlos cesantes para meter a los profesores que ganaron el concurso se les felicita, ganaron el concurso y todo eso, no estamos en contra de ellos son unos nuevos compañeros, pero el gobierno hizo una mala jugada porque él debió crear plazas, porque para eso el pacto de paz le dio el soporte económico y el apoyo social para crear nuevas plazas para esas comunidades que estaban inmersas en el conflicto armado entonces eso es lo que queremos dejar claro y queremos decirle a los compañeros que no están solo que ADUCESAR sigue trabajando ante esa situación también estamos pendientes de lo relacionado con la prima de antigüedad para los maestros, hoy se revive esa situación además de la demanda con los abogados Pintero pues se sigue trabajando y se siguen escuchando voces incluso desde la alcaldía para crear una mesa técnica para hablar sobre la prima de antigüedad aquí estamos y seguiremos luchando por ese derecho que nos dejó ahogados económicamente que fue un golpe bárbaro contra los derechos de los maestros de algunos municipios de Colombia no me resta más que decirle que tengan un buen día un saludo, síganse cuidando y que Dios los bendiga ADUCESAR, vela por la defensa de los docentes en ADUCESAR somos todos este es el tema del momento Magisterio del Departamento del Cesar Comunidad Educativa Radio Escucha de este programa ADUCESAR somos todos pues bien, en esta oportunidad lo que está de moda con este gobierno en materia de educación es la alternancia o el retorno seguro a clase queremos decirle al gobierno y a la comunidad educativa que el Magisterio de Colombia está listo para iniciar las clases de forma remota con alternancia quien no está listo es el gobierno nosotros estamos esperando que el gobierno cumpla que le invierta los recursos necesarios a las instituciones educativas que hoy por causa de la pandemia quedaron al desnudo algunas se están cayendo a pedazos por el abandono en que el gobierno las tiene claro que esto no es nuevo antes de la pandemia veníamos diciéndole al gobierno que buscara los recursos necesarios a través de la reforma constitucional gobierno que hizo oído sordo a esta petición por eso hoy vivimos esta situación aún compleja a pesar de sus intentos con su ministra y su programa que todos los días le mienten a la población hoy quieren buscar culpables nosotros somos responsables por la calidad de vida de nuestros estudiantes y siempre hemos dicho que primero la vida y después las clases presenciales hoy el gobierno no tiene otra salida le mintió a la comunidad educativa hoy encontramos instituciones donde la conectividad es cero y qué decir del mal problema que tenemos con la salud no es de poca monta el problema que el magisterio y el pueblo colombiano tienen en materia de salud nosotros que estamos en los municipios vemos como nuestros familiares y como nuestro núcleo familiar lucha para que le puedan conseguir una cita de hecho la pandemia lo que hizo fue desnudar más la crisis de la salud por eso también le decimos al gobierno que nosotros estamos listos pero que él a través de su ministra como garante de la salud que nos brinden las condiciones mínimas que es lo que le estamos pidiendo en materia de bioseguridad para un retorno seguro a clase pues si la situación está de esa forma hoy queremos expresar nuestra posición de querer volver al aula de clase nosotros somos los más interesados pero también le hemos dicho al gobierno cumpla cumpla con su palabra de hecho ha violado el pliego de peticiones del 2019 para ustedes un cordial abrazo sigan cuidándose que mi dios me lo guarde les habló su amigo diofanol guerra gutiérrez fiscal de aducesar un abrazo y bendiciones para todos aducesar vela por la defensa de los docentes muy buenos días reciban todos los maestros del departamento del cesar y valledupar para el programa de aducesar los maestros somos todos en esta ocasión me voy a referir a un tema que hoy a nivel nacional es de alta discusión para el sistema educativo y tiene que ver con el regreso a la presencialidad mediante el sistema de alternancia el gobierno nacional por intermedio de la ministra de educación está haciendo una presión muy alta a los entes territoriales certificado y en tal razón los entes territoriales llámese gobernador secretaría de educación se las están haciendo a las instituciones educativas en cabeza de los rectores que regresemos a la presencialidad pero yo quiero llamar la atención en el siguiente sentido el día 25 el ministro de salud es pide una resolución donde extiende hasta el 31 de mayo todo el proceso de emergencia sanitaria si el ministro de salud está haciendo esta acción queda claro que la pandemia está ahí que hay alta probabilidad de contagio que hay alta probabilidad de muerte por acción del COVID y el ministerio estableció en una serie de resoluciones los protocolos para la alternancia y para el regreso pero en ninguno de ellos hay un cumplimiento cabal por parte del gobierno frente a este llamado que le está haciendo a la comunidad educativa nosotros lo que decimos es que el maesterio hoy está preparado para regresar a la presencialidad por varias razones una ya hay agotamiento por parte del magisterio del encierro que ha implicado este año y pico de trabajo en casa dos el trabajo en casa mecanizado es mucho más difícil para el maestro trabaja más del tiempo del lapso de tiempo estipulado para su labor tres los padres de familia también están cansados pero nosotros lo que decimos es que se hace necesario que el gobierno nacional cumpla con los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud para ese retorno y que se tomen medidas concretas como cuáles un diálogo fluido entre el gobierno nacional los entes territoriales las organizaciones sindicales y de ese diálogo salgan unos acuerdos precisos y concretos como cuáles cuáles es el recurso que le va a entregar el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio de Hacienda a los entes territoriales en qué tiempo cuánto es el recurso que le va a entregar los entes territoriales a los municipios no certificados definido la parte financiera entonces entramos a la segunda etapa y es cómo vamos a conseguir los elementos básicos para esa alternancia con todos los cuidados de la vida que se requiere para todos los estudiantes del país lo primero es que el gobierno nacional y el departamental debe garantizar agua potable a cada institución y en aquellas instituciones que no la hay cómo la van a proveer segundo elemento que es indispensable la consecución de los elementos de bioseguridad para cada una de las instituciones tercer aspecto nombramiento de el personal de aseo y administrativo que se va a encargar del manejo de la limpieza de las instituciones y los salones de clase aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del cesar aducesar gracias gracias por su atención aducesar vela por la defensa de los docentes de 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 CC por Antarctica Films Argentina